Bueno, nos pasamos de la música a la parte médica, seguimos hablando de situaciones que muchas mujeres nos pasan en el día a día, que por el embarazo, que por el tipo de ropa interior, tantas consecuencias o tantas causas que tiene una infección vaginal y también las consecuencias de no tratárselas, por eso que está con nosotros la experta y aparte de la familia de la casa, la doctora Mejía, Carmen Mejía está con nosotros, es ginecóloga obstetra y hoy nos viene a hablar sobre este tema tan importante, doctora, ¿no es así? Sí, exactamente, un gusto estar nuevamente aquí y vamos a hablar de infecciones vaginales. ¿Qué son? ¿Qué son las infecciones vaginales? Las infecciones vaginales realmente son una de las patologías más frecuentes en el área ginecológica, esta es una afección que se da en el tracto, en el epitelio a nivel de la vagina. Las infecciones vaginales pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos, entonces estos tipos de agentes nos pueden causar una infección vaginal. ¿Cómo se va a manifestar una infección vaginal? La paciente por lo general refiere o la causa de consulta es una leucorrhea o el conocido flujo que dice la paciente, flujo blanco, puede ser de diferentes colores y características, puede presentar un olor característico y eso nos da a entender del tipo de agente que lo está provocando. Puede presentar la paciente también al tener sus relaciones coitales, puede manifestar lo que es dolor o posterior a esta presentar sangrado posterior a la relación coital. Hay momentos que se nos tornan como un poquito difíciles, por el mismo tabú no se habla de este tipo de temas o no se le quiere decir a la mamá, mamá fíjate que veo algo diferente en mi bloomer, veo algo diferente a la hora de dolor, a la hora de hacer pipí, o obviamente cuando tienen una relación sexual no vas a correr a decirle a tu mamá, mira fíjate que hoy, y sentí un dolor. Entonces, es un tema muy complicado y hoy en día las jóvenes lo ven como, uy, si tengo una infección vaginal van a pensar que yo soy sucia y no tiene nada que ver. No, exactamente, existe varios factores que pueden provocar una infección vaginal, como cuáles, uno, el tipo de ropa interior que usted lo mencionó tiene mucho que ver, por lo general recomendamos que las pacientes utilicen ropa de algodón, ropa fresca, más que en el clima de nuestro país es muy caliente, ¿verdad? Entonces, esto favorece a una infección vaginal. Otro de los aspectos importantes es también el uso de, si la paciente utiliza mucho, se automedica, utilizan antibióticos, esto tiene que alterar la flora bacteriana a nivel vaginal. Nosotros en la vagina tenemos una flora bacteriana que defiende la vagina. Si esa se altera, que la cual se puede alterar también por el uso de algún, que usan jabón vaginal o las pacientes algunas, ellas tienden a hacerse duchas vaginales, pueden alterar y la puede predisponer a tener infecciones vaginales. Hablemos sobre las toallas sanitarias o los tampones y los condones, los preservativos. Vale, los preservativos, ya sabemos que es un método de barrera, ¿verdad? El anticonceptivo por lo general, o sea, este tiende a prevenir las infecciones vaginales, las infecciones de transmisión sexual. Entonces, en algunos casos sí podría presentar, si la paciente es reactiva al tipo de alatex, podría presentar una reacción, o al espermicido o lo que pueda tener el condón, pero por lo general eso previene infecciones vaginales. Con el respecto al uso de tampones, puede utilizarlo la paciente, se recomienda, pero tienen que ser muy higiénicas y tener el hábito de cambiar su tampón cada tres o cuatro horas. No pueden dar más de esto, el tampón, porque recordemos que ahí hay sangre. Y la sangre es el medio que la bacteria prefiere para multiplicarse y producir infecciones vaginales. De igual manera la toalla sanitaria. Exactamente, así es. ¿Cómo es el tratamiento de una infección vaginal? Dependiendo de lo que nosotros veamos por clínicas, que examinemos las características del flujo y lo que determinemos, así va a ser el tratamiento. Porque como les mencioné anteriormente, puede ser por bacterias, virus, parásitos, entonces cada gente tiene un diferente tratamiento. Entonces, los óvulos. Ajá, los óvulos, pueden ser óvulos, vacías, crema vaginal, y dependiendo de lo que encontremos, ¿verdad? Así vamos a hacer. Por lo general se usan lo que son los óvulos y las cremas vaginales, que dependiendo del grado de severidad que tenga la paciente de la infección, puede durar un tratamiento entre tres a siete o diez días. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una infección vaginal si no es tratada? Muy importante, ajá, eso quiero recalcar, porque muchos pacientes andan ahí, le quiero recalcar que la mujer no tiene que tener flujo vaginal. El único flujo es cuando la mujer ovula, que es un flujo claro. ¿Qué significa que la mujer está ovulando? Si ella presenta otras características, nos estamos enfrentando a una infección vaginal. Si esta paciente no se trata de esa infección vaginal con el tiempo, puede darle adherencias pélvicas y como consecuencia puede dar lo que son infertilidad, problemas de infertilidad. O puede presentar a la paciente si ha tenido adherencias, embarazos ectópicos. O si es una paciente, recorremos que también el virus del papiloma humano, que hablamos mucho de esto, que es el que causa el cáncer de cuello uterino, se transmite sexualmente y también da manifestaciones. Si la paciente puede dar lo que son problemas de cáncer también, si la paciente persiste con unas infecciones y no se trata. Por eso es importante consultar periódicamente a su ginecóloga. ¿Cómo entonces podemos evitar cualquier tipo de infecciones vaginales? Paya, hay unos tips que les quiero recomendar. Primero, lo que hablamos. Uno, la ropa interior, que es básico, que tiene que ser una ropa interior de tipo de algodón. Pueden usar su jabón vaginal, que los ginecólogos realmente recomendamos que lo mediquen, porque si usted compra uno, digamos, en el súper, uno de revista. Y es un jabón. Muchas personas han de creer que cuando tienen un jabón vaginal se lo deben de meter y no es así. No, es solo para su área. Es en la superficie. Exactamente. Otra de las recomendaciones es que cada vez que las pacientes tienen relaciones sexuales deben de bañarse o lavarse su área genital, porque había habido contactos fluidos y eso predispone a infecciones vaginales. Otro es el uso de los protectores diarios. Realmente no los recomendamos y es algo muy frecuente que las pacientes tienden a hacer y a usar. ¿Por qué no recomendamos los protectores? Porque son calientes, es algodón y es plástico. Claro, calienta la suerte. Ajá, entonces tiende la paciente a sudar e infección vaginal. Si ustedes, las pacientes, también practican ejercicio, van al gimnasio o algo, pues entonces inmediatamente después de realizar su ejercicio, bañarse, porque acuérdense que han sudado, hay área húmeda y eso es lo que le gustan los microorganismos para producir una infección vaginal. Doctora Carmen, muchas han de preguntar, bueno, pero ¿y entonces voy a la doctora o al doctor, sí, al especialista, no está inventando y se automedica, que también eso es importante poderlo mencionar, no hay que automedicarse. ¿Cómo hago yo para poderme sentir cómoda? Si yo nunca, es la primera vez que llevo a mi hija a la doctora, ¿qué cosas le voy a preguntar? Porque muchas, y ya lo hemos hablado, muchas no van a la ginecóloga o al especialista por las preguntas que le van a hacer en frente de la mamá. Entonces, ¿cómo yo tengo que ir? ¿Cómo tengo que, cómo me tengo que preparar también para eso? ¿Qué es lo que realmente se examina? Porque muchas personas van a decir, ah, no, es que hay también la citología. La citología es otra cosa que no tiene nada que ver con un chequeo. Exactamente, o sea, consultar a la ginecóloga no es solo por ir a la citología, sino que deben hacerlo, idealmente debería desde que la niña inicia su periodo menstrual, o antes, ¿verdad? Tenemos que chequearlo y cabala, y nosotros indagamos, pero recuerden que eso es algo, una relación médico-paciente, y que es totalmente confidencial, y pues si no tienen por qué tener miedo, nosotros somos, además de sus médicos, nos convertimos en sus amigos, o sea, tienen que confiar en nosotros. No se les puede mentir. No, eso sí, no se puede mentir, porque para hacer un buen diagnóstico, nosotros necesitamos realmente los datos fidedignos y verdaderos de la paciente. Perfecto, y es que, bueno, sabe, vamos a, vamos realmente a poder mencionar, y también a través de Instagram, de Oral Salvador, vamos a estar subiendo unos tips de las infecciones vaginales y las complicaciones, porque muchas personas se quedan con que, bueno, una infección vaginal, tal vez solo es el mal olor o el ardor, y realmente puede llegar a un BPH, al virus de papiloma humano. Me gustaría que repitáramos esa información, doctora, porque muchas personas nunca han ido a una ginecóloga. Exactamente, muchas tienen pena, muchas han iniciado su vida sexual hace que 8 años y nunca se han realizado esta prueba. Acordémonos que la citología o el hecho que usted consulta a su ginecólogo es para detectar patologías y la citología no sirve para detectar el cáncer de cuello uterino. Usted debe realizarse esta citología cada año como mínimo o depende del resultado, de lo que su ginecóloga le diga, porque puede ser cada 3, cada 6 o cada año si es una citología normal. Y no tiene por qué tener ningún, o sea, este miedo, es una prueba indolora, es una prueba rápida, sin ningún problema. Perfecto, así que bueno, ya lo sabes, es importante ir donde una especialista, alguien certificado también como ginecóloga y, por supuesto, los números de la doctora están a la disposición para que usted realice su cita con la experta al 6158 7065 y también al 2263 2974 y también en Facebook, en Instagram la podemos encontrar como doctora de Erea Carmen Mejía. Por favor, doctora, ¿puede hacer un llamado a muchas mamás que nos están viendo ahorita que le pregunten y hagan esa confianza con sus hijas, esos lazos para poder comunicar y prevenir muchísimas enfermedades de infecciones vaginales? Así es, un llamado a todas las madres y a todas las pacientitas que nos están viendo de que deben consultar, recordemos que esta es una patología que realmente cobra mucha vida, el cáncer de cuello uterino lo podemos detectar por una prueba tan fácil que es la citología y pues, o sea, el cáncer es la segunda causa, entre las primeras causas de mortalidad y la podemos detectar fácilmente y a las mamis que nos ven, pues que tengan la confianza con sus hijas y las lleven a la ginecóloga. Así que no las agarren en curva, ni a la mamá ni a las hijas. Así es. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, un placer poder estar compartiendo con usted aquí en Ola El Salvador. Vamos a regresar con mucha más información, vamos a una pausa y volvemos.